Protección Civil de Querétaro informó que elementos de la agrupación acudieron a un estacionamiento ubicado a las inmediaciones de la avenida Tecnológico luego que fuera reportado al 911 la caída de un vehículo desde uno de los pisos del establecimiento. En el lugar realizaron trabajos especializados para rescatar a una mujer y a su hijo, que su vehículo se había caído a una altura de 20 metros. Los primeros reportes apuntan que el accidente ocurrió cuando la conductora realizó una mala maniobra en el tercer piso del estacionamiento de un hospital de Querétaro la noche del lunes. Para el médico usaron la atención médica a la mujer y a su hijo, quienes son reportados fuera de peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!